La Super Semana, grúas y concreto. El curso de vacaciones de la Frater para niños y juniors de 5 a 17 años, del 23 al 27 de noviembre, de 10 a 12 horas, ahora en modalidad virtual completamente gratis. Aprovecha estas vacaciones para tener un tiempo especial para aprender de la palabra de Dios, cantar, jugar y hacer manualidades. Tendremos clases dinámicas para niños de 5 a 6 años, chicos de 7 a 9 años y para los juniors Frater clases de 10 a 13 años y de 14 a 17 años. Inscríbete en lasupersemana.com, llena los datos que se te solicitan y te llegará un correo con más información. El último día para inscribir será el domingo 15 de noviembre. ¡Invita a la zona de campeones!